Honorable Asamblea, diputados y diputados, el turismo para México representa la tercera fuerza de ingresos del Producto Interno Bruto, donde una de sus actividades primordiales son los tiempos compartidos, que consisten básicamente en la venta de hospedaje a mediano y largo plazo y que representan actualmente cerca del 40% de la oferta de la calidad turística en México, con más de 2 millones de propietarios nacionales y extranjeros, mismos que generan 450 mil empleos directos e indirectos y representan el 19% de los trabajos en el sector turístico y con ventas anuales superiores a 3.750 millones de dólares. Esta modalidad de turismo en el país deja una derrama económica en servicios completamente de aproximadamente 10.600 millones de dólares anuales. Los tiempos compartidos, independientemente del nombre o de la forma que se dé el acto jurídico correspondiente, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas el uso, goce y demás derechos que se provengan sobre un bien o parte del mismo, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que en el caso de los inmuebles se transmita el dominio de estos. En la actualidad, existe un gran número de empresas extranjeras que venden servicios de tiempo compartido, por lo que es de suma importancia establecer con claridad los requisitos que deberán cumplir para poder llevar a cabo ventas en el territorio nacional. Así también, las empresas nacionales que en el amparo de contar con una descripción clara de los lineamientos que deberán cubrir todos los que comercializan tiempo compartido, llámese desarrolladores, propietarios de los inmuebles, que se comercializan en intermediarios o comercializadores de tiempo compartido, a prestar el servicio en el extranjero, realicen sus actividades sin cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales de nuestro país. Cuando todos venden lo mismo y en razón de ello, deberán de dar exacto cumplimiento a los requisitos equivalentes y otorgar las mismas garantías para cualquier nacional, a fin de que se brinde certeza a todos los consumidores. A razón de lo señalado, con anterioridad, son muchos los actores que participan en esta actividad económica, nacionales y extranjeros. Sin embargo, se detectó que la falta de una competencia leal hacen nuestros nacionales que queden en desventaje ante los extranjeros o que aparezcan empresas ilegales que sólo venden aire. La legislación en la actualidad tiene un vacío donde no señala con claridad los requisitos de esta actividad en cualquier persona, ya que se representa algún tiempo compartido. De igual forma, la falta de certificación y de garantizar ante un notario público la afectación de todo o una parte del inmueble, como es su inscripción en el registro público de la propiedad y posterior al registro del contrato de la Procuraduría a la protección del consumidor. Ha provocado el surgimiento de empresas fantasmas que mediante una competencia desleal han absorbido parte del mercado y en muchas ocasiones han incurrido en actividades fraudulentas que han afectado a un sinnúmero de consumidores y trayendo como consecuencia la pérdida de empleos en esta actividad turística. La propuesta señala que quienes comercialicen con tiempos compartidos deberán hacer que el inmueble en el que las empresas ofrecen estos servicios cubran sus expectativas de seguridad jurídica, de calidad, de precio y satisfacción con los inmuebles. Sin otro particular, diputado presidente, esta es la propuesta y posicionamiento de nuestro partido. Solicito respetuosamente a nombre de la Comisión se considere la siguiente modificación a la fracción séptima que se le adiciona a dicho ordenamiento dentro de la iniciativa de la reforma del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor el texto actual del proyecto de decreto que establece en esta fracción lo siguiente. Fracción séptima, en lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero estos podán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan o presten y comercialicen los servicios sean sujetos de comercio y que se hayan constituido en lo general. Así como lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional de conformidad con las leyes de su país de origen en caso de ser omisas las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representado es el dueño del inmueble y su autorización a ser destinado lo comercialice a tiempo compartido. Dicha redacción en la fracción señalada es poco clara que pareciera que quien comercialice los servicios de tiempo compartido en territorio mexicano para ser prestados en el extranjero sólo deberían de ser sujetos de comercio en su país de origen sin embargo enclaro que deberán regirse por leyes de origen sin dejar a nuestro país para que realicen tal acto de comercio es por ello que si se ofrecen a los proveedores de estos servicios provenientes del extranjero el momento de ingresar a México deberán ser sujetos de comercio de conformidad a la legislación mexicana aplicable ya que es en nuestro país donde se comercializan dichos servicios en este orden de ideas resulta de la mayor importancia destacar que todos aquellos extranjeros que deseen llevar a cabo los actos de comercio en nuestro país deben cumplir con los principios fundamentales del derecho de comercio y en base a la ley general de sociedades mercantiles la ley de inversión extranjera y el código de comercio leyes regidas en el comercio de nuestro país que dan equidad a los proveedores y que han sido creadas con anterioridad a la presente actividad y han demostrado su eficiencia para tener un comercio organizado y ordenado en nuestra República Mexicana por lo anterior para que la referida fracción sea clara en cuanto a las obligaciones que debe cumplir quien ofrezca este tipo de servicios en México sean que los extranjeros o los nacionales deberán sujetarse a lo establecido en esta ley por consiguiente debe de quedar en los siguientes términos dicha fracción en lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero estos podrán ser comercializados a la República Mexicana únicamente y cuando las personas físicas o morales ofrezcan y presten la comercialización de los servicios que sean sujetos de comercio en México de conformidad con las leyes aplicables y que se hayan constituido en lo general así como lo especial en materia de estas leyes del país por ello diputado presidente pido amablemente someta su votación de la asamblea la presente disposición a esta modificación muchas gracias gracias presidente